¿Qué está pasando, señores? Yo hablaba con mi amigo de Honero ayer y le voy a dar algo a Gustavo de la Pistá le voy a decir última encuesta de ayer de ayer de una encuesta de ayer 36 nosotras y 38 nosotras las dos veces las dos veces estamos ríos ¡Gracias!